Me canso de tanto saludo falso Danso, prefiero pisar mierda descalzo Manso, solo y tranquilo en mi remanso Danso, lejos del puterío y el descanso Trazos, retazos de aquello que aprendí El rap revolución depende del MC Si, el karma me acaricia Soy carne de esta calma y esta sonrisa ficticia Escucho crítica, veo poco criterio Hay mucha mímica, mi casa es monasterio Mentira amplifican, resuenan el estereo Hablan de política y no cazan ni medio No soy del odio, soy más del audio No busco un podio, muevo los labios Quiero ser sabio y no puedo, soy honesto Ignoro tantas cosas que hasta a veces me detesto Hay tanto texto y tanta mierda Que me roba los minutos y hace que mi tiempo pierda El mundo me recuerda a lo lejos de la cima Escucho algunos y me sube la autoestima Yo tengo 29 sonríos cada mañana Ni siquiera tengo pelo, menos voy a tener ganas Menos voy a tener ganas de renegar con manadas de tarambanas Que con sus caravanas se van en caravana Se creen nadadores, chapotean en palangana Oh, chapotean en palangana Y se creen me o lanz Hay tanta gente regando odio Tanta gente con tiempo libre Masticando sus frustraciones Que se viene a desangrar Tanta gente regando odio Que está buscando un fusible Entregándome sus pasiones Porque no puede aceptar Que del amor al odio hay un paso Porque con el corazón no hay caso Porque nunca se llena ese vaso Y va solo el mazo Que está a buscar el mazo Yo me levanto planificando utopías Ustedes se levantan pensando en joderme el día Dicen que me odian Que lo mío se muere Y me dedican más tiempo que la gente que me quiere Ok, está solido Presto para desquitarte Con quien cuenta con oídos Que rapeaste, que habla, que habla este, que hace rap Hoy tuviste mucho tilde del celeste en el whatsapp Hoy viniste a probar suerte A ver si llego a responderte Viniste a desear muerte Es que la vida no es tu fuerte Total, estás en ir para esconderte Y tu reputación más bajo no puede caerse Tengo odiadores desfilando por la cuerda Tengo del centro, de la derecha y la izquierda Tengo lunáticos ladrando aunque no muerdan Lo único en común es que viven hablando mierda La regla del espejo Amigo, esto es fácil Pregunta a quién me paga Sé que no hace nada gratis Mi alma se los cobra viendo su zozobra Al ver que el odio no alcanza Porque acá hay amor de sobra Hay tanta gente regando odio Tanta gente con tiempo libre Masticando sus frustraciones Que se viene a desangrar Tanta gente regando odio Que está buscando un fusible Entregándome sus pasiones Porque no puede aceptar Tanta gente regando odio Tanta gente con tiempo libre Masticando sus frustraciones Masticando sus frustraciones Que se viene a desangrar Tanta gente regando odio Que me sirve de combustible Que es la musa de torrenclones Su mierda parió otro rap Tanta gente regando odio